Esa fábrica es tan extensa que tiene sus propios ecosistemas. Hay animales endémicos en ese lugar que han evolucionado allí, totalmente adaptados a ese peculiar espacio. Es la fábrica, una maravillosa exploración surrealista del mundo del trabajo. La fábrica es también un volumen de historias de Hiroko Yamada, publicado por Cuaterni con traducción de Alejandra Pérez Gallego y Alejandro Sánchez Herrera. Contiene tres historias. La aflicción de los peces discos, el insecto paria y la fábrica. Los tres cuentos son prueba de una genuina capacidad para construir la situación, la posición del ser humano, usando los elementos más sencillos, sin enaspamientos, con pequeños toques extraños, cuando no surrealistas, que la autora usa para anclar una cotidianidad fundamental. Un buen ejemplo es el insecto paria, una historia de entorno laboral, quizás algo de bullying, explotación y malentendido. La historia nunca desciende a lo trágico, más que nada porque no le hace falta. Una idea común, la de los insectos, va revelando lentamente el horror que subyace a un lugar así, una oficina común y corriente. Pero asombrosamente nunca deja de ser cotidiana y normal, sonriente incluso. Es una historia que te lleva casi sin que te des cuenta, que te hipnotiza con su aparente normalidad, que ocasionalmente usa una imagen impactante o un detalle extraño para recordarte lo que estás leyendo realmente. La aflicción de los peces discos es una historia sobre la paternidad y el tener hijos. Pero lo que cuenta es una velada en caso de un coleccionista de peces, con una serie de detalles que solo se hacen explícitos en unas pocas ocasiones. Es todo normal y cotidiano, lanzando de vez en cuando ramalazos de desconcierto. Pero el cuento magistral es Fabric, una historia sobre el trabajo en el mundo contemporáneo con su continuo tedio y su sensación de inutilidad. La fábrica es vasta y compleja. En sus terrenos hay un espeso bosque, un río, un largo puente que lo atraviesa e incluso un santuario con un monque. Hay restaurantes, apartamentos, lavanderías. Lo que no hay es cementerios y tampoco templos. Todo el mundo quiere trabajar en la fábrica, aunque en el texto nunca queda claro qué se dedica o qué producto fabrica. Es una idea que no parece entrar nunca en la mente de nadie. La burocracia interna es tan compleja y difusa como la misma fábrica. Todo parece existir por sí mismo. La historia trata de tres personas que trabajan en la fábrica. Yoshiko Ushiyama fue contratada como soporte al personal de impresión y su trabajo consiste en destruir documentos todo el día. Una labor tan absurda que ella misma afirma que desde que empezó no ha tenido que usar ni una sola neurona. Su hermano trabaja corrigiendo documentos que no importan a nadie. De hecho, en ningún momento sabe si ha corregido bien o no. Se aburre tanto que su principal ocupación es dormitar en su puesto. Yoshiko Furufue es un experto en musgos contratados como único miembro del departamento de techado verde adjunto a la división de mantenimiento. No se le asignó ninguna tarea, se le dio toda la libertad del mundo y ni él mismo está seguro de cuántos años lleva trabajando allí sin lograr nada y sin supervisión, organizando sobre todo excursiones para niños. El producto principal de la fábrica es, por supuesto, la alienación, ese tedio, ese distanciamiento total entre la tradea realizada y cualquier posible resultado. Llega al punto en que las ocupaciones de los tres personajes se van confundiendo. Hiroko Yamada pasa rápidamente entre ellos, sin aviso, creando una sensación de desconcierto en el lector, paralela a la que sienten los propios personajes. Porque verás, son menos personas que seres. No muy diferentes de los animales que viven en la propia fábrica y que la misma fábrica parece haber generado. La nutria grisada, la lagartija de lavadora, el cormorán industrial. Nuestros protagonistas se van volviendo unos animales más, buscando su nicho ecológico en un complejo entramado, demasiado vasto, demasiado lejano, demasiado confuso. La fábrica está transformando a sus empleados, los está integrando en su mundo. Quizá literalmente. Pero lo estupendo de la historia no es esa reflexión sobre el trabajo, que después de todo es de lo más normal y tiene ya mucho tiempo. Sino la habilidad de Hiroko Yamada para recrearla y darle forma. Las continuas confusiones sobre el espacio y el tiempo. Los personajes son incapaces del todo de estimar el tiempo que ha pasado o las medidas de un puente. Su posición física es tan poco importante como la labor que realizan. Como lector, uno es consciente de que cada uno de ellos ha entrado a trabajar en un momento diferente. Pero la historia hace lo posible por calaxar todos esos instantes, como si todo sucediese en un mismo momento. Por ejemplo, hay un peculiar empleado de la empresa que reaparece en varias ocasiones, en puestos diferentes. Tienes que esforzarte en intentar cuadrar esas diferencias e integrarlas. Es esa capacidad para el comentario social, usando elementos casi surrealistas, lo que más me gusta de este autor. Y si quieres más literatura a algo fuera de lo común y con líneas bastante extrañas, te recomiendo. Mi marido es de otra especie de Yukiko Motoya. Aquí te dejo el vídeo. Gracias y hasta la próxima.